El pueblo unido jamás será decidido, el pueblo unido jamás será decidido. Buenas noches. A nombre de la Alianza Pueblo Unido queremos hacer algunos señalamientos. Lo primero es que en este país, desde la década del 90, comienza a ejecutarse una serie de reformas, primero parciales y luego integrales, a la seguridad social. Esas reformas se han establecido en el marco de la lógica del modelo económico, en la lógica del modelo económico neoliberal. El neoliberalismo coloca la seguridad social como una mercancía. Nuestra valoración de la seguridad social es que la seguridad social es un derecho. Y a partir de esa lógica que tienen de seguridad social como mercancía, comienzan a eliminarse una serie de elementos que habían sido alcanzados por la clase trabajadora. Comenzamos a ver un conjunto de medidas que han lesionado la seguridad social. Y eso es lo primero que queremos poner en el tapete. Que cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de derechos. Y la seguridad social implica uno de los mecanismos que desde el punto de política económica tienen que ver con una concepción de redistribución de ingresos y riquezas en nuestros países. Al estar mermándose la capacidad de respuesta a la seguridad social, lo que estamos haciendo es desarrollar un proceso en donde precisamente la inequidad, la desigualdad y la exclusión se acrecientan en nuestros países. El segundo elemento que queremos tener en el tapete, hablando de la seguridad social, es que la seguridad social está concatenada a algunos elementos. Uno de ellos es lo que son los determinantes de una vida saludable, para poder hablar de seguridad social. Y los determinantes de la vida saludable, entre otras cosas, implican el acceso a una alimentación sana, el acceso al agua potable, el acceso al trabajo y salario justo, el acceso a un ambiente sano y a la recreación. Elementos que se han venido pauperizando en el contexto de la economía nacional. Pero además de ello, cuando hablamos de los problemas de la caja del seguro social y los problemas de la seguridad social, que son dos elementos relacionados pero diferenciados, nosotros nos percatamos que uno de los problemas fundamentales que tiene que ver con el deterioro de las condiciones del derecho a la seguridad social y el derecho a una institución que responda a esa lógica de seguridad social como derecho, tiene que ver con el modelo de crecimiento económico. Y es uno de los temas que hemos puesto en el tapete. ¿Y por qué colocamos el tema del modelo de crecimiento económico? Porque en Panamá ese modelo es concentrador de riqueza, en pocas manos, en pocas actividades económicas y en pocas regiones. Y eso hace que la estructura en la que funciona la economía panameña es poco generadora de fuentes de empleo digno, que es un tema fundamental. La actividad económica en Panamá se desarrolla sobre la base fundamentalmente de la actividad de servicio comercio. Y en la actividad de servicio comercio nosotros encontramos altos niveles de informalidad laboral. Y eso nos coloca en un segundo elemento que debe ser considerado cuando se aborda de manera integral el problema. Y son las características del empleo del mercado laboral en nuestro país. A partir de la pandemia se habla de 60% de informalidad laboral. Pero encontramos informalidad laboral dentro de lo que llaman la estructura formal de las instituciones de este país. Ese es un elemento que está pesando, mermando las capacidades de respuesta. Y sobre todo cuando hablamos de empleo y salario digno. En este país, además de la alta tasa de desempleo que ya venía en crecimiento antes de la pandemia, resulta ser que los salarios son precarios. Y a salarios precarios, menores contribuciones a la institución. Y eso es un problema que cuando se aborda el tema de la Caja del Seguro Social y sus programas de enfermedad y maternidad, de invalidez, vejez y muerte, y de riesgos profesionales, debe ser considerado. Ese es el segundo tema que nosotros queremos poner en el tapete. Pero además la Caja ha sido asaltada por los diversos gobiernos. Prácticamente desde su fundación, la Caja del Seguro Social es utilizada como caja menuda de los gobiernos. Y eso constituye una merma en la capacidad de atención al programa de enfermedad y maternidad, al programa de IBM y al programa de riesgos profesionales. La Caja del Seguro Social es asaltada cuando han sido los asegurados los que han tenido que soportar una tasa de interés al Banco Nacional, que también repercute en contra de la institución, porque está incluso en muchos momentos por debajo de la tasa de interés del mercado. Y eso atenta contra la institución. La Caja del Seguro Social es asaltada en términos de los programas que han sufrido una serie de estructuras que han permitido la corrupción. Y nosotros tenemos que recordar aquí el programa de vivienda de la Caja del Seguro Social. Pero no es el único. Existen marcados delitos contra la Caja del Seguro Social y cuando hablamos de la Caja del Seguro Social, véase fundamentalmente a los trabajadores y sus dependientes, a los trabajadores que son los que cotizan, son los que financian parte importante de la labor que debe desempeñar la institución. Pero qué decir de la evasión, del no pago de las cuotas, cuotas que son retenidas por el sector empresarial y no entregadas a la institución. Y aquí se ha marcado una política en donde en algunos tiempos se ha hecho moratoria y se ha condonado deuda de la patronal con la institución. Y eso son parte de los abusos que se cometen contra la institución, contra los asegurados. Y luego se nos está pidiendo sacrificio en las tres estructuras o los tres actores. El único que ha llevado adelante sacrificio ha sido la clase trabajadora. Aquí se le ha aumentado edad. Aquí se le ha aumentado los años de densidad. Aquí se le ha aumentado lo que tiene que ver con las cuotas. Y aquí además se ha ido reduciendo el nivel de pensión a los jubilados y pensionados. Y lo decimos en el sentido que en la medida que aumentamos los años de referencia para el cálculo de la pensión, lo que hemos hecho es disminuir. 40% de los pensionados son pobres en este país. Más de la mitad, casi el 60% devengan pensiones que oscilan en no más de 400 balboas mensuales. Y en este país con ese nivel de referencia no se vive. El costo de vida es mayor y las pensiones no son indexadas en este país, que sí sucede en otros países vecinos, donde se indexan salarios y se indexan pensiones. Nosotros estamos planteando que cuando se impusieron con la ley 51 las llamadas paramétricas, las paramétricas lo que han hecho es profundizar el problema de la institución y de los asegurados. En ese sentido, hemos planteado que hay que valorar de manera integral el problema de la seguridad social y de la caja del seguro social en sus cuatro programas. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte, el programa de Enfermedad y Maternidad, el programa de Riesgos Profesionales y el programa administrativo, el problema de la gestión y de la estructura que se ha levantado de gestión en la caja del seguro social. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte,